No estamos acá en el morro nuevamente Y nos fuimos Acá atrasito andan los lobos Siguiendome Más que un aumento yo creo A la costa No he tenido buena suerte por el momento Ahora estoy con una Con una rapala grande Y remando A ver si se perguna corpina Si tengo suerte No pica con camaro Así que vamos a ver que pasa Estoy atras del morro A la cresta del mundo Saludos